¡Suscríbete! Mi novia me dejó cuando descubrió Que a una pelirroja le gustaba más que yo Y yo no comprendí qué pasaba ahí Dos mujeres juntas y ninguna para mí Ese mismo día a mi jefe le chivaron Quienes a su esposa se beneficiaron Fue todo el personal, traición descomunal Pero me acusaron solo a mí de disfrutar Ser soltero no está mal Si a las nueve me he de fichar Siempre tuve lo mejor En colegios y en educación He malgastado esa inversión Y mi suelo sale de mi pantalón Mi madre no sospecha que soy Un Barcelona Playboy El viernes en las Ramblas Un amigo me pilló Con una compañía entre mucho mayor que yo Y yo le di que sí Me he vuelto un ídolo Pero en la vergüenza los colores me sacó Ser soltero no está mal Tras nueve me he de fichar Siempre tuve lo mejor En colegios y en educación He malgastado esa inversión Y mi sueldo sale de mi pantalón Mi madre no sospecha que soy Un Barcelona Playboy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias! Yo siempre tuve lo mejor En colegios y en educación Me he malgastado esa inversión Y mi sueldo sale de mi pantalón Mi madre no sospecha que estoy Un Barcelona Playboy Para masajistas sin tapujos, pulse el 2 Para fantasías animales, pulse el 3 Para trabajos en grupo, pulse el 4 Para especialistas en artes amatorias subacuáticas, pulse el 5 Para disfraces, pulse el 6 Para ser sorprendida por un extraño, pulse el 7 Para conocer nuestro stock de juguetes y complementos Por favor, manténgase la espera